La robótica amenaza con transformar el tradicional mundo del modelismo. Esa es la tendencia que marca una nueva edición del Salón Mundial dedicado a esta actividad en París, considerado uno de los mayores del mundo. Un evento en el que se dan cita a todos aquellos que dedican su tiempo libre a construir y dirigir reproducciones en miniatura de las máquinas más diversas. Un mundo tradicional artesanal al que poco a poco la robótica ha ido ganando terreno en este salón. Para nosotros la robótica es una evolución del modelismo que utiliza muchos de sus componentes, explica a F. Eric, empleado de una empresa dedicada a los androides. Junto a él, un pequeño robot sigue con la mirada a los transeúntes. Mientras que unos metros allá, varios niños juegan con pequeños dinosaurios robotizados que actúan como animales de compañía reales. Una nueva tendencia que propiciará la llegada de los jóvenes a una actividad en la que los aficionados de edad madura son mayoría.